Buenas tardes, damas, caballeros, fanáticos, nuevamente con ustedes a través del canal de los Estanquer y Broder en una nueva grabación. Pedimos excusa porque el primer video que hicimos tuvo algunos problemas técnicos por diferentes causas. Bueno, estamos tratando de volver a hacer el video y pueden escuchar bien al Broder Mayor la petición. Dígalo, dígalo. Dígame lo que me acaba de decir ahorita, que no había gente conectada, que no había apagado el internet. Bueno, Brodercito, tengo que volver a hacer el video porque la gente de verdad no lo escuchaba bien. Yo trataba de mejorar el audio. Bueno, ya para la próxima semana estaremos mucho mejor. Voy a dar las gracias nuevamente a las personas que nos apoyaron por el pequeño homenaje que se le hizo al Don Anuncio Estanquer y ahí estará colocado en YouTube, en el canal de los Estanquer y Broder, para que luego los que deseen puedan tener esa pieza de información de la historia de los 10 mejores ejemplares que hicieron vida para los colores de la chaqueta blanca y las estrellas multicolores y de todo lo que va en torno a la historia de cómo se creó y cómo ha evolucionado a través de los años el ARA Sanremo. Venga con su saludo, Broder. Y de una vez vamos luego de su saludo. Con la información del señor José Argrinzón, el Popular Blues. Ok, ya el Nipón se puso derecho entonces. Correcto. Yo también quiero agradecer, Rómulo, a todos sus amigos que se han hecho partícipes y nos han apoyado con la pronta pedida de Don Anuncio Estanqueri. Y bueno, gracias, de verdad. Y los invitamos a ver el homenaje. Un homenaje sencillo. Quisimos hacer lo mejor, pero... Sí, las limitaciones técnicas, sobre todo las fallas de origen de los videos, de muchos años, estos videos. Bueno, creo que se logró el cometido. Yo, mediante... Lo importante es hacerle su homenaje al viejo y bueno, Dios lo tenga en la gloria y su legado continuará pues. Vamos de una vez a lo que le interesa a la gente. Claro, que vamos a una vez a lo que le interesa a la gente. Vamos a poner la información del Popular Blues, el señor José Argrinzón, ¿le parece? Venga, venga. Feliz jueves a todos los que a esta hora escuchan y ven su programa predilector, los Estanqueri Brothers. Con los hermanos más reconocidos dentro del mundo hípico como Rómulo y en su Estanqueri. Vamos con un par de informaciones para la jornada dominical. Esperando y deseándoles la mejor de la suerte a todos los que este domingo hagan y realicen sus jugadas exóticas, ganadoras, placeres 5 y 6 en la jornada de Lipórmula Rinconada. Quisiera antes de hacer público mis felicitaciones y reconocimientos tanto a Enzo como a Rómulo por el homenaje expuesto por el realizado a Don Anuncio Estanqueri. Un video de más de media hora que se puede observar y ver aquí mismo, en este mismo canal de YouTube de los hermanos Estanqueri. En el cual se recuerda la buena hípica, se recuerda las grandes hazañas, los grandes corredores sobre todo de ese tourman, ese gentleman de la hípica venezolana. Como fue Don Anuncio Estanqueri, pilar fundamental del prestigioso Aras San Remo. El día domingo, mi primer regalo va a correr a la altura de la segunda carrera. Se trata de este número 4, Mr. Kamelov. Número 4, el pupilo de Ricardo D'Angelo, quien se encuentra atravesando un excelente momento dentro de lo que es su profesión, como de costumbre. Como está acostumbrado Ricky a ganar carrera. La semana pasada obtuvo hasta 3 victorias. Esta semana con bastantes chances. Yo creo que este caballo es un auténtico regalo en esta competencia. Un ejemplo, el que reapareció después de casi 10 meses exactamente sin participar en pruebas públicas. Lo hizo contra los animales trezañeros en aquella oportunidad. Y el caballo realmente no quería perderse ese día. Casi se gana McGregor en ese compromiso. Ricky le dio su tiempo. Después de la reaparecida, 35 días, baja 100 metros. Confía en la monta. Al aprendiz de Juelvin González, que ya la semana pasada le ganó una competencia con el caballo El Demabel. 50 kilos, recibe 4 kilos y medio de handicap por parte del caballo Ron Añejo, que en teoría es su principal rival. Y yo creo que con todos estos atenuantes, no debe fallar en la segunda carrera, el número 4 Mr. Camelot. Y va a defender mi primer regalo para el día domingo en el hipódromo La Rinconada. Y mi segundo regalo, y hablando del Rey de Roma, hablando de la familia Stancheri, hablando de la Sanremo, de los colores de la camisa blanca, con estrellas multicolores, va a correr a la altura de la segunda válida. Y eso será que esta llegó a Fjordelino, la número 4. Una llegó que yo indique en línea, en dos carreras atrás. Lamentablemente, en aquella oportunidad, la llegó a Stringer, Usalema. Salió a correr un poco más controlada en ese momento por Robert Capriles. Y cuando Fjordelino la vino a buscar, en una pista ligera, valga la acotación, cuando Fjordelino la vino a buscar a mitad de la recta, ya era un poco tarde para ella. Después de su siguiente compromiso, se fue a un lote un poco más fuerte, a correr contra las trezañeras. Y la llegó a Nudes Lucio, arribando de solo tres cuerpos en ese momento de la ganadora Namekun. En esa oportunidad, ahora vuelve al lote, la llegó de 5 y más años, contra las cincuñeras. Estrelló unos blinkers, esta llegó a Fjordelino. Yo pienso que va a correr mucho más cerca con este implemento, se va a distraer menos. Y para mí es una real y auténtica línea, a pesar del hándicap de 55 kilos, la veo totalmente sobrada. Y para mí es el domingo o nunca. Para la pupila de los afamilias Stringer, el número 4, Fjordelino. Número 4, la altura de la segunda válida. Diciéndole la mejor de la suerte, el día domingo a todos en sus combinaciones. Que la dicha fortuna nos acompañe. Y nos vemos el día sábado, a partir de las 8 de la noche, hora de Venezuela. 7 de la noche, hora de Colombia. En el programa El Conversatorio Hípico, a través de Twitter. Con Jesús Rosales, el popular armarroso. Los hermanos de Stringer y el ingeniero José Luis Gutiérrez. Y a este servidor para, sin duda alguna, darle una información, una guía. Para su combinación en el próximo domingo. Y que, vuelvo y repito, la diosa fortuna me los acompañe. Y que Dios Todopoderoso me los bendiga. Bueno, ahí estuvo la información del señor Agnizone. Con sus dos fijas, una de las no válidas, una de las no válidas. Esperando que se materialicen triunfos esas dos informaciones. Para que las personas que escuchan a los de Stringer y Broder. Tengan una guía para hacer sus diferentes apuestas. En la página de www.inh.gov.be. O en su centro hípico de costumbre. Usted va a abrir entonces la información de las no válidas, señor Enzo. Véngase con las cinco primeras no válidas. Ay, mi. Ay, mi madre. Bueno, yo voy a tener que escribirle en privado a él. Porque va a ser segunda semana consecutiva que coincidimos en los animales. Tengo miedo. Él dice que tiene miedo a los tipones allá en Tokio, en Japón. Yo tengo miedo que se forme un huracán aquí en Venezuela. Porque estamos de acuerdo en todo. En esta primera competencia, Romulín. Me voy a quedar con el primer fijo. Para mí. El primer fijo para mí. A mí me agrada este caballo, el número tres, Carupano Six. El conducido por Arnaldo Chirino. El cual viene de correr en el clásico de Potro. Llegando segundo de este buen caballo, compadre Peche. Aquí dicen que debuta un comeniño. Vamos a ver si el comeniño se come a Carupano Six. Pero yo. Ay, usted se está sonriendo. Aquí como que. Si es verdad que este es Parillito Junior. Y usted no puede ver a Tota. Que es su hermano del alma. Digándolo a Barre. Pero yo creo que aquí va a salir una apuesta, Romulo. Yo me voy a quedar con Carupano Six. Con carácter de imperdible. En esta segunda competencia va a correr mi segunda fija. Estoy de acuerdo con Bruce. Este caballo Mr. Camelo. En la última, Omarcito se enredó. O con iba a sacar el látigo. Y bueno, se le. Ay, yo creo que considero perdió la carrera. Así que Mr. Camelo. Número cuatro. Con características de imperdible. Véngase usted a ver si hay apuesta, no hay apuesta. En la primera carrera este servidor va a estar montado en el comeniño. Compadre Toby. El pedigrí lo dice todo. Un hijo de Quincegaf. En una muy buena madre. Princes Whiteface. Y debutando Caprile. Que creo que es el plus que necesita el comeniño para liquidar a Carupano Six. Usted me ganó la semana pasada. Y voy a repetir lo mismo que dije en el video previo. Que salió un poco mal de audio. Nadie es tan bueno para ganarlas todas. Ni nadie es tan malo para perderlas todas. Entonces vuelvo a anotar. Vuelvo a anotar. Vuelvo a anotar. El comeniño compadre Toby. Número cinco. La primera para este servidor como fijo. En la segunda competencia. No hay mucho que decir. Mi intercambio lo será la segunda fija de este servidor. Ahora con la monta del señor del Aprendiz González. La semana pasada ganó tres competencias. Y creo que poco a poco ha ido mejorando su estilo. Obviamente la experiencia siempre juega en favor de él. Y creo que viene con muchos chases este fin de semana para obtener más de dos triunfos. Así que este se ve solo. Y debería ser un fijo. Mister Camelo. En esta segunda competencia. Ricky Angelo consiguiendo muchos triunfos todos los fines de semana. Voy a sacar los cuerpos. En la tercera no válida. Habrá una fórmula doble para este servidor. La llevo al señor Chipi. La llevo a Chipi Stein. Que aunque corre seguido. Viene de ganar muy bien. Usted me preguntaba la semana pasada. Porque el luna llena no me daba en las marcas. Y bueno. Ya le expliqué. Y se lo demostré. Mi primera marca fue Chipi Stein. La segunda fue. La llevo a Lady Sofí. Llegaron uno o dos. Ya usted vio por qué yo no la di en dos marcas. No me gustaba. Y ahora Chipi Stein. Vuelve a correr. La semana siguiente. Pero. En este lote. Creo que tiene todo el chance para volver a repetir. Ramón García sabe lo que hace. Y esperemos que la llevo al señor Chipi. Obtenga triunfo. Y la única enemiga. Que yo le veo. El Seiflor del Teide. O nuevamente este Jockey González. Este descargo de cuatro kilos. Viene de perder en excelente tiempo. Con mi chiquitina. Y creo que ahora. En esta distancia. Se va a emplear mejor. Porque va a dar chance. De que pueda tener un poco más de distancia. Para hacer efectivo su remate. Así que serán cinco y seis. Para mí la marca es la tercera. Y en la cuarta competencia. Me quedaré con la primera fija. Bueno no es la primera. La tercera fija. Quise decir. Fast Sensation. Usted creo que ya le consiguió la vuelta. Ya está muy recuperada. Y me voy a bajar de la triple cronama. Y quería Emma. Para tratar de darle la victoria. A Ramón García. Nuevamente con el Pocho Lugo. Y esperemos. Si se van de dos. En dos carreras competencias. En dos competencias seguidas. Esta junta. Y me gusta Fast Sensation. Como fija. Ah bueno. Déjenme dar la quinta de una vez. Porque. Este. Son cinco no válidas. En la quinta carrera. Tres con fórmula doble. El uno. El gran Eladio. Es el que está corriendo. Como dije. La cuadra. Ricky D'Angelo. Por todos los altos. Con los ejemplares. Con el tiempo. Debido a los electores. Tuve. Me he estado consiguiendo triunfo. Con este entrenador. Que le buscó la vuelta. Monta Capriles. Y como es el que está corriendo. Y quedarlo. Acompañaré con Moro Juancho. El número cinco. El de la familia San Remo. Porque en su dos últimas competencias. Ha ganado muy bien. Y va. Como quien dice. A su prueba de fuego. Para vestirse de gala. Y veremos. Si logra hacer una buena competencia aquí. Y continúa su franco ascenso. Porque este caballo de Olimpi. Pareciera que. Mueve las patas. El número cinco. Así que en orden. De preferencia. El uno. El gran Eladio. Y el número cinco. Moro de oro. Véngase usted. Con las tres. No válidas restantes. Gracias. Menor. Este. Pero usted no corre. Lady Rossi. No. No. No me gusta Lady Rossi. No me gusta el I3 Fratelli tampoco. Porque reaparece. Y tengo que verlo. Correr. Bueno. Llegamos a esta tercera competencia. A mí me agrada. Que llegó Lady Rossi. Totalmente de acuerdo. Con. El senador. Bogotano. Jesús Rosales. El cual temprano me dijo. Voy a dar. A Lady Rossi. Y. Voy a dejar que tú. Se ilumines. En la primera válida. Yo le dije. No vale. A usted ya le dicen. El mago de hoz. Ya lo. Lo bautizaron. Como el mago de hoz. Y usted. Da. Excelentes. Dividendos. Usted da. Mamba. Mentality. Y eso se respeta. Se respeta. Así que. Yo. En esta tercera competencia. De Rómulo. Me voy a quedar. Con una. Fórmula doble. La número 4. Lady Rossi. Y la número 6. Flor. Del. Teide. Llegamos a la. Cuarta competencia. A usted no le gusta la de su amigo Sánchez. Chipistán. No le gusta. Es que no nos puede gustar lo mismo que a nosotros. A usted no le gusta Lady Rossi. A mí no me gusta la yegua de Chipitín. Es mi hermano Rafael Sánchez. Pero. Chipistán. Bueno. Será para la próxima oportunidad. Ok. En esta cuarta competencia. Totalmente de acuerdo contigo. Usted llegó a Farsensation. De verdad. Demostró en la última. Que corre. Esta yegua. Respeto. El chance de. Mi querida Emma. Coronada. De yegua. Aunque. La verdad es esa. Existe una sola triple corona. Y. De acuerdo con un comentario. De Fred. De Siderio. Que lo dijo. Y yo comparto con él. Siempre lo he sostenido. Que hay una sola triple corona. Este llegó a mi querida Emma. A pesar de ser triple coronada. Pero. Esto va a ser un lindo match. Entre padre e hijo. Padre e hijo. Eso es algo que mide. En cualquier hipódromo del mundo. Romulo Stanckier. Va a ser difícil. Padre e hijo. Pero es un atractivo. Ya de por sí solo. Ya de que sea padre contra hijo. Eso es un atractivo adicional a la competencia. Eso es nada más. En nuestro hipódromo. No lo arrinco nada. Para que usted lo sepa. Así que. Yo voy a ligar a Fast Sensation. Al general. Al viejo. Contra el joven. Pasamos a la quinta competencia. Por ahí le van a apostar una botellita. El doctor. Del Ara San Remo. Edgar Cabrile. Me dio muy. 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 Muy solondo él. Como a las 10 de la mañana. Usted sabe que. Él es como el. Usted ha visto. Al zorro. El sargento García. Bueno. La misma barriga. La misma cara. Idéntico. Usted ve a Gabriel y ve. Al sargento García. Lo que pasa es que ahora tiene unos kilos menos. Lo ha hecho. Esterilizado la doña. Tan. Tanto yo que tuvo que rebajar. Estilizado. Perdón. Yo voy a. A confiar. En él. Lo vi muy seguro. Yo no doy a este caballero. Y trae fratelli. Con característica imperdible. Porque. Reaparece. De una lesión. Va a los cuatro codos. Nuevamente. Un gran caballo. Pero. De verdad. Este moro. La última vez. Me sacó los ojos. Corre. Este caballo. De la. Sanremo. Y vamos a ligar a la familia. Poniéndolo de primera marca. Y segunda marca. Al campeón. Litre. Fratelli. Así que. Por ahí. Seguramente. Ella lo va a llamar. El toro. Y bueno. También le agradecemos a él. Todo lo que hizo. Para que. Se hiciese posible. El homenaje. A. Don. Anuncio. Estanquear. Bueno. En números. Entonces. Porque se le olvida. Como quedan los números. Brudercito. El cinco. Oro. Dos. Y el cuatro. Litre. Fratelli. Los tres hermanos. El cuatro. Litre. Fratelli. Ok. Se quiere venir con la primera y segunda válida. O quiere que yo la hace yo. Como usted quiera. Pero primero. Entonces vamos con la información del popular Almarroso. ¿Le parece? Cómo no. Cómo no. Adelante Almarroso. Feliz día. Tengan todos los amigos hípicos que nos acompañan. En esta nueva emisión del programa. Los Stanquieri Brothers. De mis fratelos Enzo y Rómulo Stanquieri. A quien. Les agradezco. Me permitan nuevamente. Estar en contacto con ustedes. Para compartir algunas informaciones. Sobre las carreras. Disputarse el próximo domingo. En el hipódromo del Rinconada. 17 de septiembre del año 2023. Les saluda Jesús Rosales. O Arroba Almarroso. Como me consiguen en mi cuenta de X. Lo que anteriormente. Era conocido como Twitter. Y en la tercera carrera del programa. Va a correr lo más fijo. Para mí las no varias. Se trata de la número cuatro. Lady Rossi. Una yegua que siempre he tenido un gran concepto. Lamentablemente en su última la dejé. Porque pensaba que Daniela Ronald podía derrotarla. Lamentablemente no tiene el Rossi. Que sí tiene Lady Rossi. Que demostró. Y ahora indudablemente en este lote. Repitiendo Medina. Y con un kilo de descargo. Muy difícil. Que derroten a la pupila de Carlos Regalado. Así que Lady Rossi. Lo más fijo. En las no válidas. Y aprovecho el momento para agradecer tanto a Enzo como a Rómulo Estanquieri. El haber compartido con nosotros el micro especial que fue lanzado el día miércoles a través del canal de YouTube de los Estanquieri Brothers. Sobre la vida y obra de Don Anuncio Estanquieri. Pilar Fundamental de Laras y Estuzan Remo quien falleció lamentablemente en días recientes. Indudablemente es muy difícil condensar en tan corto espacio de tiempo una vida prolífica llena de éxito de los personales y de los profesionales como la de Don Anuncio Estanquieri. Pero sin lugar a dudas este paseo que lograron tanto Enzo como Rómulo brindarnos a todos nosotros nos permitió entrar en algunas interioridades. No solo en la parte humana sino también en la parte profesional, en la parte hípica. Donde pudimos recordar tantos y tantos éxitos, tantos caballos de calidad y tantos triunfos que nos ha ofrecido los ejemplares que corrieron para la chaquetilla de Laras San Remo. Así que aquellas personas que no lo han visto pues los invito a buscarlo en el canal de YouTube de los Estanquieri Brothers. Así como también los invito a que se suscriban al canal, a que le den a la campanita para activar las notificaciones. Y muy pendientes porque vienen muchas sorpresas a través del canal de los Estanquieri Brothers. Así que guerra avisada no mata soldados. Y el próximo sábado nos conseguimos en el horario de costumbre en el conversatorio hípico a través de la plataforma X o anteriormente conocida como Twitter. Y como siempre les recuerdo los Estanquieri Brothers y el conversatorio hípico son los sitios donde nos reunimos los amigos. Para hablar de caballos. Así que un gran abrazo a todos, suerte y nos contactamos la próxima semana y este sábado en el conversatorio hípico. Un gran abrazo. Tercera válida para el juego del 5 y 6, carrera que se va a disputar en 1300 metros. Corre mi primera sugerencia fija para el popular juego, la número 10 Reina Amada. Una yegua que, una potra que no ha podido ganar en tres carreras es cierto, pero no ha llegado lejos. En su última, en aquella sexta válida que ganó ni media. Ella partió por el 1, tuvo que sortear algunos tropiezos que indudablemente le permitieron una mejor posición. Al final no llegó lejos. Y ahora pasa a las manos de Rivero que le otorgó un buen descargo de 3 kilos. Y esa ventaja que tiene de partir por fuera y ante un lote que luce bastante, bastante débil. Sin lugar a dudas de favorecer a esta número 10 Reina Amada, mi primera fija para el segmento válido. Cuarta válida para el juego del 5 y 6. Una prueba que se va a disputar en 1300 metros y que reúne a caballos de 3 y 4 años debutantes o no ganadores. Un lote que tiene de todo menos calidad. Yo creo que indudablemente favorece la presencia de los trezañeros en esta competencia. Yo me voy a quedar con el número 6 Ilustre. Número 6 como mi segunda sugerencia fija para la jornada válida del domingo. Este Potro ciertamente no ha podido figurar en sus dos carreras, pero no ha llegado lejos. Incluso su debut no fue malo partiendo bastante mal y llegando a 13 cuerpos de forcesco. Y yo creo que está bastante, bastante lejos de alcanzar el techo. Con lo cual debe seguir evolucionando. Y ante un lote que se muestra muy frágil con la monta de Chirino y en un tiro que debe ser de su agrado. Sin lugar a dudas que Ilustre me luce para ganar esta cuarta válida para el juego del 5 y 6. Y así se las voy a sugerir como fija para la jornada del domingo. Ilustre número 6 fija en la cuarta válida. Bueno, ya escuchamos la información del popular Elmar Rossi. En su había adelantado que se iba de lance en las no válidas con la yegua Lady Rossi. Así que ahora yo me dedicaré al juego de las mayorías, lo que le importa a la persona. El cuadrito de 5 y 6. Pero es vivo, ¿viste? Es vivo porque me habló de las no válidas, pero no me acaba. Bueno, estoy viendo lo que acaba de dar este hombre en línea. Bueno, yo lo voy a agregar, yo lo voy a agregar porque saca, no digo que ahora le dicen el mago de Oz, saca un caballo así como hace un conejo del sombrero. Bueno, a usted le llaman Harry Potter y a él lo llaman el mago de Oz. Yo como soy aprendiz de mago voy a tratar de hacer un conjuro para salir de la primera válida y de la segunda lo más rápido posible. Y mi primera línea con el gran esta propia primera válida. Se trata de Cool Trooper, el caballo de Dogwin Fernández, que con todo y que lo monta Derrick de Yanke, sabemos que es un aprendiz y que tiene su proceso de aprendizaje todavía. No es un profesional. Él buscó el descargo, el caballo viene aliviado. En su última fue retirado detrás del aparato porque se levantó de mano. Le gustaba mucho. No está, o sea, obviamente por inspección veterinaria, pero por haberse golpeado en el aparato. No fue por ningún otro problema. Le dieron su dos semanas de descanso y creo que ahora va a ganar y vamos a buscar el excelente dividendo que siempre nos da a nosotros la posibilidad, como usted dice, de multiplicar en las carreras abajo. Así que me voy a montar con el amigo Dogwin Fernández para ligar a los amigos, ponerme un yeso en la mano y me voy a parar en la taquilla para buscar los ganadores del ejemplar número 9 en la primera válida. Skull Trooper y en la segunda válida no hay otra que Fjordilino, la hermana completa de Lecapanel, que fue uno de los caballos que colocamos en el homenaje. Un excelente ejemplar y que bueno, esta yegua, aunque no ha dado la cantidad de victorias clásicas que dio Lecapanel, creo que es bastante útil. Vuelve a su lote. Ella venía corriendo ganadores de 3 y 4, le coloca la gringo y monta el mixo Medina. Así que creo que esto es un paseo de salud, señor Enzo, porque es hoy o yo nunca para este fin de semana para Fjordilino. Así que será mi segunda línea y salimos rapidito de eso. Vamos a ver si el señor Harry Potter vuelve a pegar la línea de la primera válida, porque la semana pasada contó el retiro de Javip. Fue la línea de Durhan la que estuvo en el tope del marcador. Así que véngase con la primera, segunda, tercera y cuarta válida, bro del mayor. Gracias, menor. Sí, hay que hacer aclaratoria de que habíamos dado Kavip Beninia, pero por eso nosotros los invitamos a que cualquier retiro o información de última hora, como el caso de Kavip. Nosotros morimos siempre en la primera válida y eso se enteraron en el conversatorio hípico, el espej que lleva acertadamente nuestro fratello, Jesús Rosales, el popular Almarroso. Ustedes, fácil de conectarse un día sábado si está en la casa, siga la cuenta de arroba almarroso o arroba conversatorio, que ahí te llegará a la hora exacta y la invitación para que usted ingrese al espej y si quiere dar su línea, tu indicado, porque ese es un sitio donde nos reunimos los amigos. En esta primera válida, para el juego de 5 y 6, para hacerlo, vamos, hay quorum, hay pensum, hubo línea, habemos línea en la primera válida, como cuando se escoge un papa, habemos papa. Habemos línea, habemos ejemplar, habemos amigos, habemos entrenador. Confiamos en el pulso de Dowie Fernández, salga sapo, salga rana, como le gusta escucharlo, a nuestro amigo José Pineda, al popular Humberto Kiko, el cual le dedicamos la línea de Tank Abort. Ah, miren, saben que como estamos regrabando, porque por los problemas técnicos tuvimos que volver a grabar el programa, vamos a dar la información del señor Humberto Kiko que me llega aquí. Me había llegado luego del primer programa, pero ahora da chance en este segundo programa de darle, así que continúe que yo ahorita voy a dar la información de nuestro amigo Humberto Kiko. Ok, decíamos que yo creo que este caballo es Pull Trooper, vamos a dedicárselo a todos los que están en sintonía del programa, vamos a dedicárselo nuevamente a Humberto Kiko, a una dama bella en especial como lo es, Doña Sarai de Álvarez, la esposa de nuestro buen amigo Andrés Álvarez Guedes. Y, bueno, a usted también se lo voy a dedicar para que usted vea que yo siempre lo llevo en el corazón, a pesar de que usted y yo peleamos cada rato. Así que, es Pull Trooper con características de línea y nos vamos de cadenita. Bueno, de acuerdo a Bruce, de acuerdo a usted, de acuerdo a yo, y de verdad, si no es hoy, si no es el domingo, no es más nunca. Edgar Cabriles, yo sé que está pendiente, pero manda el tráiler y el camión, la busca y la caerá el mismo lunes, si usted llegó a no ganar el día domingo. Pasamos a... Fjordilino, no dio el nombre, Fjordilino. Fjordilino, yo dije Fjordilino. Ok. Bueno, hay algunos que le dicen Flordelino, Mahona, lo que falta es que le digan Flordeloto. En esta... En esta tercera válida para el juego de 5 y 6, donde corre la primera línea de nuestro fratello Jesús Rosales, el popular Almarroso. Ustedes igual tienen chance, pero yo la voy a indicar acompañada. Mi primera marca va a ser la de Boris, la número 2. Me llegó a que pasa nuevamente a las manos de Hermes Omedina, ya la conoce. Viene de llegar segunda, tres cuerpos de Sturridor, que bajo un lodazar, bueno, ganó de tiro a tiro. La vamos a acompañar con la número... Buscando, buscando, dividiendo la número 6, Duchess Duquesne, la número 10, Reina Amada, y cuidado, mucho cuidado con la número 3, Boilet Milk, que este en cualquier momento se asoma. Vamos a darlo en orden numérico, el 2, la de Boris, el 3, Boilet Milk, el 6, Duchess Duquesne, y la número 10, la línea de el popular Almarroso, en esta tercera válida. Llegamos a la cuarta válida para el juego de 5 y 6, déjeme agregar este caballo ilustre, que yo no lo tenía. Almarroso, ¿de dónde habrá sacado? No, yo tenía tres, pero el cuadro está económico, con dos líneas. Yo voy a agregar a este caballo ilustre, porque ese hombre a veces se ilumina, y bueno, imagínate tú. Déjame poner entonces, en orden numérico, en esta cuarta válida, me gusta, Tomulín, el número 1, Jorgorio, pareciera que fuese el caballo lógico. Yo lo voy a acompañar con él, que a mí particularmente más me agrada que este número 2, Río Unares. El número 4, Cosmo, caballo que no lo voy a dejar por fuera, este caballo corre por dentro, Camaguan lo contrarió, pero este caballo corre por dentro. Y a pesar de que se enfrentan nuevamente los trezañeros, bueno, estos son los caballos que ponen a pagar el 5 y 6. Y acompaño con este número 7, el número 6, ilustre, en esta cuarta válida para el juego de 5 y 6. Bueno, fue bastante preciso con su información. Yo en la tercera válida estaré con cuatro ejemplares, el 2 la de Boris, que queda de ver a sus dueños y a todas las personas de las conexiones de esta yegua, ya que tenían mejores expectativas con ella para correr clásico. Lamentablemente, bueno, no ha hecho su primera victoria efectiva, pero dos segundos, un tercero, dos segundos, un tercero y un quinto en sus últimas cuatro. Dicen que está de turno. Creo que con esta oportunidad tiene todo a favor y debería ser la primera marca obligada. Acompañaré con el número 6, Duques of Soses. Esta yegua en su última salió a tomar la punta, tuvo varios problemas en la recta final. Se la ganó Linda Estefanía, que era su fija en esa oportunidad en contra de Camila Alejandra. Y pero dense cuenta que este caballo en las últimas cuatro carreras ha mejorado 20 cuerpos y sigue su proceso. Y Michael Rodríguez, bien en erisco, en todo caso podría ser esta la que tomara la punta y ganara, porque ya la carrera como que dijo que está de turno. Entonces el 6, Duques of Soses, será mi segunda marca. El 10, Reina Amada, la línea del fratello y dato suyo. En la última era más, estaba más corrida de datos que, imagínense. Pero corría por un puesto incómodo que era el número uno. No lo hizo del todo mal contra su primera marca ni media. Y ahora por fuera con el descargo de Camagüen Rivero agarra mucha fuerza Reina Amada. Saben, sabemos que la cuadra gusta y así que vamos a combinar. Y el número 3, Boilet Milk, porque usted ya dio todo lo que había que decir sobre esto. Y en cualquier momento le puede salir, se le puede salir una rueda a la carreta y poner a pagar el 5 y 6. Esta número 3 que pareciera también está de turno. En números, el 2, la de Boris, el 3, Boilet Milk, el 6, Duques of Soses y Reina Amada. En la cuarta válida estaré con una fórmula de cuatro ejemplares de cadenita. El número uno, Jorgorio, trejañero, pareciera como usted dice que es que tiene todo a su favor para ganar. El cuadro económico puede ser también jugada en línea, ya que el descargo lo pone como quien dice, como cuarto bate y novio de la madrina. En cualquier momento va a obtener triunfo, podría ser esta competencia. El número 2, Río Nare, otro trejañero que con su última competencia partiendo mal ha venido mejorando. Michael Rodríguez con Miguel Cortés, una buena yunta. El 3 Dumpling, que fue dato de mi compadre Leomar Requena, en su última de donde jugaron infinito y el caballo no se movió o no pudo accionar de la manera que esperaban, pero está también de turno, le quitan el bozal y ahora Carlos Regalado le da la oportunidad a Jonathan Herrera. Y el número 4, Cosmo, porque aunque va con los trejañeros, es verdad todo lo que usted dice. Camaguan Rivero lo repite, el caballo cargado adentro y quería que corriera por fuera. Y con todo eso llegó a un cuerpo de Mayroby May, que si ganaba iba a poner esos cuadros bien sabrosos a ponernos a nosotros en la ruta ganadora. Así que en números, el 1, Jolgorio, el 2, Río Nare, el 3, Dumpling y el número 4, Cosmos. Yo voy a de una vez salir de la quinta y la sexta, mi despedida para que usted también haga la suya y podamos subir el programa más expeditamente porque ya veníamos con varios problemas técnicos. En la quinta válida será Nor Music, mi primera marca, el número 3. En su última salió caminando, venía muy fuerte el final. Y ahora con el descargo de González, que como le dije, tiene oportunidad de ganar dos o tres carreras nuevamente este fin de semana, ya lo conoce, fue el que lo corrió mejor de los últimos cuatro yokey. Creo que tiene todo listo en 1.600 metros para obtener triunfo. Y solo acompañaré con el número 7, Mastery. Por eso es que es la cuarta vez seguida que lo monta Caprile. Creo que él personalmente cree que puede sacarle otro triunfo a Mastery. Recuerde que este yokey le ha ganado muchas carreras a Don Rafael V. Y creo que le queda de ver al dueño Álvarez, el del estudio Don Rafael V, la victoria de Mastery. Y él repite y por ende, en una distancia donde él se desenvuelve muy bien, puede obtener triunfo. Así que será mi fórmula doble en la quinta 3 y 7. Y en la última voy a marcar 5 porque la carrera la veo difícil. En primer término el 1, mi guerrero, es la velocidad de la competencia. Saldrá José Gilberto Hernández que sabemos lo efectivo que es con caballos en punta a tratar de ganar de extremo a extremo. Aquellos que lo jueguen solo tienen que cerrar los ojos los últimos 100 metros. Porque estamos seguros que faltando 100 metros todavía estará adelante el número 1. Así que adelante y cerrando los ojos los 100 metros para ver si no lo alcanzan. El número 1 es la primera marca. Luego acompañaré con el número 12 SuperDuck. Un caballo que es el Sandlero de Takeri Broder. Lo hemos dado infinitas veces. Pero pareciera que ahora con el cambio de monta queda todo listo para que el señor alemán obtenga un triunfo y salga del slug. Tiene rato que no gana. Y este caballo viene a llegar tercero. Se lo ganó Toscan y Kim Bulbs. Que si corriera aquí fueran prácticamente de los más favorecidos en los pronósticos. Entonces hay que indicar al número 12 SuperDuck. Indicaré al 13 Gran Solinero. Un caballo que en su última con Capriles no se empleó de la mejor manera. Quedó de turno igualmente. Michael Rodríguez otro ejemplar con chance. Hay que colocarlo el 14 de Igré Ritor. Si no sale al rompe a acabar a mi guerrero podría tener algo de fuella al final. Viene de correr a 7 cuerpos de Caribe Rocker. Pero el descargo es importante ya que va a correr con 50 kilos. Y completaré con el número 8 Oni Davies del Bob Buffer venezolano Nelson Enrique. Que es un muy buen entrenador y lamentablemente con pocos ejemplares. Pero que siempre saca la cara la clase que tiene y gana sus competencias. Así que para mí para cerrar en la última válida el 1 Mi Guerrero. El número 12 SuperDuck. El 13 Gran Solinero. El 14 de Grand Ritor. El número 8 Oni Davies. Yo me voy a despedir nuevamente dándole las gracias a todas las personas que nos apoyaron con el homenaje. Estar allí colgado en el canal de los Estanquiles y Bloggers para que lo puedan ver cuando deseen. Y esperemos que este fin de semana este análisis les sea efectivo para obtener su cuadro con 6. Y recuerden que la semana que viene, si ya es la semana que viene, estarán los torneos y todos los premios y promociones que le vamos a dar a las personas que nos sigan. Así que suscríbase al canal porque es importante que nos siga por el canal de YouTube y por las redes sociales. Porque es el único requisito que van a tener para participar por premios de metálico en esa con inscripciones gratuitas. Esto va a ser un regalo que le vamos a dar a la persona que nos apoya. Así que suscríbase al canal y síganos en las redes sociales. Lo esperamos el sábado en el conversatorio olímpico. Y véngase usted con la despedida y su información de las últimas válidas, señor Enzo. Sí, el requisito indispensable es estar suscrito al canal totalmente gratis. No cuesta nada. Y bueno, esperemos que nos sigan apoyando. Llegamos a esta quinta válida para el juego de 5 y 6. Yo comparto tu opinión, Rómulo. A mí me agrada este caballo máster y casi con características imperdibles. Pero no vamos a ser tan osados. Vamos a tratar de asegurar, pero este caballo máster y de verdad en su última carrera salió tercero y tercero llegó. Indudablemente hay que ir a la quinta. El caballo que esté ganando hay que seguirlo dando. Vamos a acompañarnos entonces con Quinton, el número 2. Vamos a buscar dividendos con Nor Music, el número 3, el cual está un poco olvidado. Y con uno que va a atropellar fuerte al final, como lo es compadre Chu, de su amigo Fernando Parili. Dígame, usted dice que hay que apoyar a los amigos. Y veo que esta semana usted como que se desdibujó. Último rato, último rato. Estoy apoyando a Dougie Fernández en la primera válida. Con un yes en la mano vamos a ligar a nuestro amigo Dougie. Entonces, entonces, el número 2, 3, 5 y 7 en esta quinta válida. Llegamos a la sexta válida. No sin antes, quiero agradecer de verdad a todos los que han tenido la paciencia. El primer programa no se escuchaba nada. Mi internet estaba demasiado, demasiado patético. Pedimos disculpas. Romulo, le dije problemas técnicos. ¿De qué no se ruchó el puesto? El internet en Venezuela, hermano, es patético. Andeme, ese aparatico que usted me dijo que iba a... Que yo se lo pago, yo se lo pago. No hay problema. El internet mío va a volar aquí. Bueno, si le pongo la fibra óptica, tal vez mejore un poquito. Vamos a esta sexta válida. Nuevamente agradeciendo, como le estaba diciendo, a todos los que nos están apoyando. Dios los acompañe. De una vez, peguen esos 200 mil dólares de los grandes. Háganos, síganos el domingo, el sábado en la noche, en el conversatorio hípico que se transmite a las 8 de la noche. El espejo que dirige al Marroso, el popular Jesús, el popular Marroso de nuestro carísimo fratello Jesús Rosales. Sigan la cuenta de él también. Y cualquier cambio siempre es bueno. Un retiro estilo Kavip. Ya saben que la línea de... Durhan. Y Tandoca, fue Durhan el número 2. Pero va, frate, disculpe que le interrumpa, fratelito. Pero se me había olvidado que el señor Humberto Agorrea, el popular Humberto Kisco, nos mandó su información, anote allí. Tercera válida de que se me olvide, porque no le dimos Kavip en el primer programa, porque me la pasó, ya estábamos grabando. Tercera válida, el número 10, Reina Amada. Se monta con el fratello Jesús Rosales, el popular Kiko, Humberto Kiko. Dando en la tercera válida el 10, Reina Amada. Y en la última válida se monta en el número 2, ante el que usted es la última válida. Humberto se va con Nobel. Una línea, pero que puede poner a pagar muy bien los dividendos. Así que la sexta válida es con Nobel, la segunda línea de Humberto. Aquí entre no, está súper lateado, porque no ve mi segunda marca, para que usted lo sepa. Bueno, venga, si yo da 5 o el 100, pues. En esta sexta válida, para el juego 5 y 6, Romulito, me voy a quedar con... No, tú jugaste, tú diste 5, yo voy a dar 4. Me agrada. Este número 1, mi guerrero, la monta de José Gilberto Hernández, el entrenamiento de Alí García. Cuidado si este caballo no une partida con llegada. Voy a acompañarlo con Nobel. Este, aparte de Humberto, lo va a ligar José Pineda, el popular pin. Y bueno, dígame si gana Nobel. Hay fiesta en el valle. Oye, luego voy a acompañar al caballo este, nuestro Sam Superdog, de Alemán Junior, nuestro buen amigo, y vecino también, acá en Montalbán. Y el número 13, el gran Solinero. Usted irán, oye, y el gran Rocky no corre. Yo le voy a decir por qué no lo damos Rómulo y yo, porque un caballo que ha desmejorado, que le quitaron la gringola, no porque lo monte María Alejandra, pero bueno, que nos gane. Esperemos que en esta no. Así que, en orden de preferencia y orden numérico, cerramos esta competencia con el 1, el 2, el 12 y el 13. agradeciendo la visualización de este programa. Volvemos a pedir disculpas y Dios me lo bendiga. Nos vemos en el conversatorio y será hasta la próxima semana por acá. ¡Gracias! ¡Gracias!